Recientemente se estrenó un corto de la película Luca, que sirve como una especie de secuela, donde podemos ver qué fue lo que pasó con Alberto después de que Luca se fue al final de la película. Así que en este video decidimos hablar sobre ese cortito. Y en este video les vamos a hacer un resumen, un análisis y una review. O sea que les vamos a hacer un rap. Disfruten de este rap. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrey! En junio de 2021, hace apenas 5 meses, Disney Pixar presentó Luca en la plataforma de Disney Plus y se convirtió en una de las películas más queridas por los fans. Por este mismo motivo, muchos de ellos se quedaron con las ganas de saber qué es lo que pasó después del final de la película. ¿Cómo le está yendo a Luca en su nueva vida? ¿Qué hizo Alberto luego de quedarse a vivir con Massimo? Pues permítanme decirles que si ustedes son una de esas personas que se preguntan lo mismo, están de suerte. Pues el pasado viernes 12 de este mes, Disney Plus estrenó con motivo del Disney Plus Day un cortometraje llamado Ciao Alberto, el cual sirve como una especie de minisecuela de Luca. Ciao Alberto fue escrita y dirigida por McKenna Harris, una artista y diseñadora de personajes estadounidense. Ella ha trabajado en diferentes puestos en películas como Wifi Ralph, Raya y el último dragón y Luca, hasta llegar a ser la escritura y directora de Ciao Alberto. Pero bueno, ya dejemos de hablar de las cosas técnicas y mejor pasemos de lleno a lo que es el corto. Este inicia con Alberto en el refugio del árbol de Julia leyendo una carta que Luca le mandó. En ella, Luca le cuenta que finalmente pudo usar el telescopio de la escuela, el cual le sorprendió, pues pudo ver cosas que estaban bastante lejos. Al terminar de leer la carta, Alberto comienza a escribirle una de vuelta. En ella, nuestro protagonista comienza a contar a su mejor amigo cómo le ha ido. Él empieza diciendo que la vida en Portoroso es perfecta. Y mientras dice esto, podemos verlo haciendo diferentes actividades, como ir en su bicicleta de trabajo, comiendo un helado de 10 bolas sin que se le congele el cerebro. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Y también lo podemos ver jugando fútbol en su forma acuática, demostrándonos que, efectivamente, la gente de Portoroso lo acepta tal como es. Luego comienza a contar sobre su nueva vida laboral, siendo el asistente de Máximo. Aquí podemos ver a Alberto desempeñándose de una forma excelente en la pesca. Y también nos hace saber que, a pesar de que la vida es muy buena en Portoroso, su relación con Máximo no lo es tanto. Pues el pescador es de muy, pero muy pocas palabras. Simples gruñidos es lo Máximo que sale de su boca. Como Alberto ve a Máximo más que nada como la figura paterna que tanto deseó, se propone convertirse en el mejor empleado del mundo para poder enorgullecarlo. De esta manera, vemos cómo nuestro protagonista comienza a trabajar con más pasión que nunca. Primero se dedica a hacer los pedidos de las personas del puerto, por lo que agarra su bicicleta de trabajo y se pasea a toda velocidad por el lugar. Sin embargo, la cosa no sale muy bien, pues la forma tan descuidada en la que entrega cada pescado perturba la tranquilidad de los habitantes. A pesar de eso, Alberto no se rinde en su misión, y en un nuevo intento por mejorar su relación con Máximo, decide que él hará el almuerzo de ese día, por lo que le pide que se siente en la mesa para que él pueda preparar la pasta. No obstante, como Alberto aún es un aprendiz en la vida humana, no tiene idea de cómo preparar una salsa, por lo que comete el error de cocinarla sin antes abrir la lata, lo que provoca que la cocina, así como él y Máximo, queden empapados en salsa de tomate. Aunque pareciera que Alberto, pues, no es bueno en nada, él mantiene la cabeza en alto y decide que aún no es momento de rendirse, por lo que se sigue esforzando en cumplir su objetivo, cada vez haciendo cosas que requieren más esfuerzo y que resultan en desastres más catastróficos, como cuando trató de subir un pesado barril lleno de pescados a un vehículo, pero terminó haciendo que dicha mercancía terminara cayendo al mar junto con Máximo. Y así, la cosa se pone cada vez más complicada, hasta que llegamos a lo que termina derrumbando las esperanzas de nuestro protagonista. Esto ocurre durante la noche, cuando Alberto pretende salir a escondidas de Máximo para así irse en el bote de pesca y sorprenderlo con una muy buena cantidad de pescados a la mañana siguiente. ¿Qué podría salir mal? Después de todo, Alberto es una criatura marina y es muy buena a la hora de capturar peces. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Estás en lo correcto, puro hueso. Algo muy malo está por pasar. Resulta que cuando Alberto estaba encendiendo su lámpara, Maquiavelo, quien estaba dentro del bote, lo asusta, lo que provoca que dicha lámpara salga volando y haciendo que el bote comience a incendiarse. Afortunadamente, nadie salió herido. Sin embargo, al ver la cara de enojo de Máximo luego de darse cuenta de cómo su principal fuente de ingresos estaba reduciendo a cenizas, Alberto finalmente se rindió. Lleno de tristeza y decepción por sí mismo, Alberto arregla una maleta y sale de la casa con el objetivo de irse lejos. Sin embargo, Máximo logra detenerlo y es aquí donde ocurre lo más impactante del corto. Y es que, en su desaparición, Alberto llama a Máximo papá. Al escuchar estas palabras, Máximo se da cuenta de lo que ocurre con Alberto y decide contarle una vivencia que tuvo con su padre. Con esto, le da a entender a Alberto que no importa la cantidad de cosas que haga mal, él lo seguirá queriendo como un padre quiera un hijo, pues cada cosa que Alberto arruine más tarde podrá ser reparado. De esta manera, vemos cómo la relación de Máximo y Alberto se convierte, finalmente, en una relación de padre e hijo. Para finalizar, nos muestran una escena en la que ambos se dedican a reparar el bote quemado, todo esto mientras Máximo le va contando a Alberto muchas de las aventuras que ha vivido durante su vida en el mar, terminando el corto con la bonita imagen de dos nubes en el cielo que representan a estos personajes. Ahora, a pesar de que este corto es, pues, corto, nos dimos a la tarea de fijarnos en cada detalle que aparece en él para poder traerles algo más que simplemente una narración del mismo. De esta manera, fuimos capaces de encontrar uno que otro detallito y curiosidad. Así que, ahora veamos cuáles son esas cosas ocultas y no tan ocultas que Cheo Alberto nos ofrece. Como recordarán, al inicio del cortometraje podemos ver a Alberto leyendo una carta que Luca le mandó, y a su vez, Alberto le hace una Luca. Tal vez esto es algo a lo que muchos no le toman importancia, pero simplemente, con ver cómo fueron escritas dichas cartas, podemos darnos cuenta de un detalle bastante interesante. Si comparamos la letra de ambos personajes, nos podemos dar cuenta de algo muy evidente, y es que, por ejemplo, Alberto escribe de una manera un tanto caótica, por así decirlo, con una letra bastante gruesa, como si lo hubiera hecho con alguna crayola o lo primero que se encontró para poder escribir, además de que su escritura no es muy derecha y hay letras mucho más grandes que otras. Por otro lado, la carta de Luca se ve mucho más limpia, además de que su letra se ve un poco más bonita y ordenada. Con ayuda de esto, y si no conociéramos a los personajes, podríamos deducir sin problemas que Alberto es una persona bastante descuidada, y de hecho así es, y eso es lo chido, que los animadores lograron captar este detalle al diseñar la letra de Alberto de esa manera. Lo mismo pasa con Luca, pues su letra, al igual que su personalidad, son de una persona más cuidadosa. Por otro lado, el hecho de que la letra de Luca esté mejor lograda que la de Alberto, hace referencia a cómo uno de ellos va a la escuela mientras que el otro no. Algo bastante padre que encontramos en este cortometraje es que se hacen varias referencias a la película de Luca, especialmente al inicio, pues podemos ver diferentes cosas que estuvieron presentes en ella, por ejemplo, el refugio del árbol de Julia, los helados, la fuente, el fútbol, la pasta, así como personajes que tuvieron un papel en la película. Hubo un par de ocasiones en las que nos dimos cuenta de este póster que aparecía pegado en las paredes. Al inicio no le tomamos importancia alguna y lo íbamos a dejar pasar, pero al verlo por segunda vez en pantalla, decidimos buscar si había algo de información al respecto, y lo que encontramos nos sorprendió bastante. Resulta que ese póster es de una película que existió en la vida real, la cual, como se puede ver, se llama La Estrada. No vamos a profundizar mucho en ella, pues lo más importante es saber de qué trata. Según lo que dice internet, La Estrada relata la historia de Gelsomina, una chica que comienza a trabajar con el artista Zampano. Ella demuestra tener un gran talento en su trabajo, pero decide irse y regresar a casa debido a que siente que no es apreciada por Zampano. Sin embargo, el artista logra detenerla y la obliga a regresar con él. ¿Esta historia no les recuerda la de un cortometraje en especial? Si bien es cierto que La Estrada no suena tan bonita como lo fue Chia o Alberto, no podemos negar que ambos tienen una historia bastante similar. ¿No te parece eso, curioso? Ahora, hablemos de los créditos. En esta ocasión, los créditos no son la parte aburrida del corto, pues aquí podemos encontrar varias fotos y dibujos que nos aportan algo de información interesante. En primer lugar, tenemos una foto en la que vemos a Alberto y Maquiavelo, lo que nos indica que ahora tienen mejor relación a la que tenían en la película. Por otro lado, se nos muestra un periódico en el que se da a conocer a los ganadores de la Copa Portoroso, haciendo referencia a lo que pasó en Luca. Luego vemos un dibujo, muy seguramente hecho por Alberto, en el que vemos a los tres amigos arriba de una vespa. Lo interesante aquí es que Alberto se llama a sí mismo Señor Vespa. Esta foto lo podemos escuchar por primera vez en Luca, pues de esa manera es como Alberto llamó a Hércole cuando lo conoció. También vemos retratado a Alberto cantando junto a Maquiavelo y Máximo. Sin embargo, se nota que el dibujo de Máximo se hizo después, pues está hecho en una hoja aparte, lo que nos recuerda a cómo Alberto se tardó un poco más en entrar en confianza con Máximo que con Maquiavelo. Por último, vemos una foto en la que aparecen los tres personajes antes mencionados, en donde podemos ver que Alberto por fin se dirige a Máximo como su padre. Ahora, ¿qué es lo que pensamos de este cortometraje? Para empezar, a grandes rasgos, nos gustó. Nos parece que sigue la misma línea de Luca, que es sobre situaciones cotidianas o triviales, pero emocionalmente importantes, aunque es verdad que aquí vemos un suceso un poco más catastrófico como lo fue que se quemara el barco, pero realmente se sigue manteniendo con la misma esencia, ya que en realidad no fue algo que se saliera de control o que desencadenara alguna tragedia. Nos gustó que se ambientara tiempo después de los sucesos de la película. Es interesante ver la vida de los personajes antes de que sucediera la película, como fue el corto de 22, que de hecho tenemos un video en el canal, pero en esta ocasión, al saber que Luca tomó su propio camino en la ciudad y que Alberto se quedó en Portoroso, es bastante lógico el que hayan hecho este corto contándonos lo que pasó después, o por lo menos con Alberto. Por cierto, personalmente y en relación a esto último, nos interesaba más saber acerca de la vida de Luca, pues como ahora está yendo a la escuela en la ciudad, sería interesante ver cómo se desenvuelve en este nuevo mundo, en especial porque quisiéramos saber cómo es que lidia con eso siendo una criatura marina. ¿La gente reacciona de una buena manera al descubrirlo? ¿O será que tiene que mantener su identidad oculta? Ya saben, esas preguntas que nos hacemos todos. Aún así, el hecho de que este corto haya tomado a Alberto como protagonista no es algo que nos moleste, pues también es interesante saber cómo es que le está yendo a él. Después de todo, Luca fue el protagonista de la película y ya tuvo su momento de brillar, pero había otros personajes importantes, como Alberto, que también merecían tener un cierre. Ahora, ya que lo mencionamos, la personalidad de Alberto de tratar de quedar bien con Máximo y demostrar que puede ser un buen empleado fue algo que nos gustó. Lo consideramos bastante curioso porque, como sabemos, Alberto es muy inseguro. Él cree que aleja a las personas y que no vale la pena. Entonces, por ese mismo motivo, en el corto vemos ese círculo vicioso en el que Alberto trata de demostrar que sí vale la pena, pero al hacerlo, arruina cada vez más las cosas. Por otro lado, pasando a cuando Alberto le dice papá a Máximo, debemos admitir que nos dio un poco de risa porque es como que ya nos están diciendo en la cara que Alberto ve a Máximo como una figura paterna que como su jefe de trabajo. Por ese motivo es que nos dio risa esa escena, ya que es como que nos están restrejando cuáles son los problemas de Alberto a pesar de que son muy evidentes. Sin embargo, no estamos diciendo que esté mal o que sea innecesario. Al contrario, esta escena nos gustó ya que nos demuestra que, a pesar de que al final de la película pareciera que Alberto ya había superado sus problemas al dejar ir a Luca, nos damos cuenta de que esto no es así del todo. Tal vez en la vida real es extremadamente difícil que un problema emocional desaparezca de la noche a la mañana sin que esa persona pueda recaer en ellos. Así que esta escena, en realidad, se nos hace bastante acertada y buena. Lo único que sí podría ser algo negativo, entre comillas, es que Máximo no fue muy explorado. Bueno, en realidad no fue explorado. No sabemos nada sobre él y sus conflictos y creemos que también es un personaje que puede detenerlos porque, en su caso, él puede extrañar a su hija. No sabemos cómo está llevando la partida de Yuli a la ciudad, aunque honestamente no creo que veamos algo relacionado con esa parte. Por último, tenemos lo que sería el tono y la estética del corto. Curiosamente, Luca es como si fuera una película, o en este caso corto, de estudio Ghibli pero en versión Pixar. Desde la película notamos que ver una historia de Luca es como una apuesta segura de que lo que vas a ver en pantalla te hará sentir bien, pues es bastante cálido, relajante, como un abrazo al corazón o algo así como un paseo en el parque. Y Shao Alberto mantiene esa misma esencia. Algo que refuerza esto serían los diseños de los personajes que son bastante redondos. También aporta mucho a esto la locación en donde se desarrolla la historia, ya que Puerto Rosso estéticamente es muy bonito. Hay muchos colores, hay mucha naturaleza y se siente muy cálido ya que, a diferencia de una gran ciudad, en un pueblo toda la gente se conoce, todos conviven, no hay mucho ruido y como es un puerto, el mar así como el clima aportan bastante a este mood. En conclusión, Chao Alberto nos gustó. Es un buen cierre y epílogo para Alberto. La historia es entretenida, en ocasiones te hace reír un poco y la estética y el tono que maneja nos da una sensación muy acogedora. Y bueno, Freddy, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. En cada uno de los comentarios díganos qué les pareció, ya vieron el cortito, encontraron ustedes algunas otras curiosidades y qué opinan acerca de este cortito. Si quieren ver más videos de Luca, aquí en la clave deli les dejamos nuestro video de ideas y escenas descartadas, parte 2. Y si ya lo vieron, pues entonces aquí les dejamos nuestro video de datos perturbadores de Luca. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.